¡Vagas por el mundo sin saber! Tu alma por él busca la verdad Tentras que salir De tu propio ser De tu propio ser Tu realidad Y en el amor Debes buscar No deseches la oportunidad El mundo te abrió Su claridad Para comprender Que tu realidad Es el amor No busques más Descansa en él En el amor Para comprender Para comprender Que tu realidad Es el amor No busques más Descansa en él En el amor No busques más No busques más No busques más En el amor No busques más No busques más ¡Gracias! 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 Pero la quiero ¿qué voy a hacer? Sin ella muero y no podré esperar No tiene dinero ni se quiere casar No tiene dinero, no lo acepta tu papá Pero la quiero, ¿qué voy a hacer? Yo por tu amor trabajaré, así lo haré ¿Sabes? Me quiero casar, pero no tengo un central ¿Qué puedo hacer? Esperar, esperar, hasta que tú puedas juntar Esperar, esperar, hasta que tú puedas juntar No tengo dinero, dime quiero yo casar No tengo dinero, no me acepta tu papá Oye, me he gustado, no tendrás que esperar Oye, me he gustado, no tendrás que esperar Te he buscado sin poderte encontrar ¿Dónde estarás? Recordarás aquel ayer tan feliz Por las noches yo te siento venir Tu dulce voz, creo escuchar, pero no estás junto a mí Felicidad es lo que busco, tranquilidad en mi vivir Y al fin descubro que es el mundo insensible Y al fin descubro que es el mundo insensible a mi sufrir Muchas veces te he querido olvidar Para lograr tranquilidad Pero no estás junto a mí Recordarás aquel ayer tan feliz Felicidad es lo que busco, tranquilidad en mi vivir Y al fin descubro que es el mundo insensible a mi sufrir Muchas veces te he querido olvidar para lograr tranquilidad Pero no estás junto a mí, pero no estás junto a mí 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 I love Karina Do what I do I love Karina Do what I do I pray every night To let you love me too Karina, Karina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una sola gota que se deslizaba por mi ventana muy misteriosa Pero esa gotita me hizo pensar de que traería un gran temporal Y con mi amorcito ya no podría salir a pasear Era una gotita, una sola gota La que me anunciaba que yo estaría sola, muy sola Ella no me deja ver a mi amor Tengo que esperar que regrese el sol Por eso me apena ver en mi ventana una sola gota Pero esa gotita me hizo pensar de que traería un gran temporal Y con mi amorcito ya no podría salir a pasear Era una gotita, una sola gota La que me anunciaba que yo estaría sola, muy sola Ella no me deja ver a mi amor Tengo que esperar que regrese el sol Por eso me apena ver en mi ventana una sola gota 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 Un poco Un poco Quisiera amarte solamente un poco El fuego que me que me hace amor loco Que dura casi siempre Un poco Poco Un poco Quisiera que me amara solo un poco La estrella que más brilla dura poco Y nunca más Y nunca más vuelve a brillar Más Y más Tú pides siempre un besito más Más Y más Yo temo que otro beso te haga pedir más Un poco Yo quiero que me beses solo un poco Un beso al día te parece poco Los besos que te niego son muy pocos Cuando poco a poco nace el amor No 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 Más y más, tú dirás siempre un besito muy más Más y más, yo temo que otro beso te haga pedir más un poco Yo quiero que me beses solo un poco Un beso al día te parece poco Los besos que te niego son muy pocos cuando poco a poco nace el amor Los besos que te niego son muy pocos cuando poco a poco nace el amor Solo, solo he quedado amor Porque tú ya no me quieres más Solo, solo tu recuerdo guardo yo Y tu imagen en mi ser siempre estará Porque yo, yo sin tu amor Nunca más feliz seré Sin tu querer, solo he quedado yo Porque solo, solo he quedado amor Porque tú, ya no me quieres más Porque yo, yo sin tu amor Nunca más feliz seré Sin tu querer, solo he quedado yo Porque tú, solo, solo he quedado amor Porque tú, ya no me quieres más Porque tú, ya no me quieres más Porque tú, ya no me quieres más Dulcemente, como una canción de amor Llegaste a mi corazón Y ahora te vas, te alejas de mí Dulcemente, como tu mirar Así, como tu reír Hoy te vas de mí Me dejas sin ti No entiendes, no entiendes No entiendes que voy a sentir Sin tu querer Y sin tu amor moriré No tienes piedad Al recordar que en tu besa Encontré la dicha Encontré la dicha y felicidad Y ahora te alejas Mi semente, tal como llegaste a mí Ahora te vas, te vas de mí Me dejas sin ti Ahora te vas, te vas de mí